Un nuevo aumento, en que, claro, en los pescados, estacional, como siempre, pero, ¿qué es lo que se está diciendo en las pescaderías? En una semana, 200 pesos aumentó el kilo de merluza. Todavía no hay colas, pero sí, ya han crecido notablemente las ventas. A pocos días de la Semana Santa, todos los ingredientes para elaborar una paella tienen un precio que va de entre los 1.200 a 1.800 pesos el kilo. En tanto, la merluza subió 200 pesos en tan solo una semana. Un incremento que se hace sentir en los bolsillos de quienes eligen comer pescado por tradición religiosa en esta época, como así también en quienes lo consumen por un estilo de vida saludable. Lo llevo a 4.50, a 4.50 y hasta 6.50 es demasiado. Pero hay que hacerlo, ¿qué va a hacer? Es una tradición. Claro, hay que comer algo. ¿Has notado algún aumento de precio por Semana Santa? Muchísimo, en todo. ¿A cuánto la suele comprar a la merluza? Sí, estaba en 400 y algo, 200 pesos en su vida. Los comerciantes advierten que aún no se forman largas filas típicas de la Semana Santa, pero sí se intensificaron las ventas. Es que los clientes habituales u ocasionales hacen el esfuerzo y a pesar de los incrementos, realizan su compra. ¿Y a los precios se compra igual? Se compra lo mismo, es que hay que consumirlo igual. ¿Y a la Semana Santa se acompaña un poquito con otras cosas el pescado? Sí, más que nada con verdura. Con verdura. ¿Por una cuestión económica? Sí, y también saludable. Sí, ha aumentado. ¿A cuánto la suele pagar la merluza habitualmente durante el año? Sí, 500, 450, 480. ¿Y la ha encontrado a 650? 650, sí. Siempre sucede, todos los años. Todos los años lo mismo. Sí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.